Jesús Rodríguez Cepeda, qué gusto tenerte aquí en Katia 360. Muchas gracias por venir. Esas son las seis, seis preguntas que les hago a todos mis invitados para conocerlos un poco mejor. Ahí te van. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? La más difícil, pues cuando elegí carrera, decidí estudiar filosofía, contra todo buen pronóstico económico, etcétera, y pues es una decisión de la que no me arrepiento, pero sí fue difícil, la vi como una encrucijada. Afortunadamente no he tenido que enfrentar otras más que esa como la más difícil. La segunda es, a inicios de este sexenio, ¿cómo ves el país? Con muchas dificultades. Las que veníamos sufriendo, las que ya enfrentábamos un montón de déficits en muchos terrenos, y las que se agregan ahora con una gestión muy discutible en muchos terrenos. No voy a abundar en cada uno, pero tengo la impresión de que es un momento difícil, que no es definitivamente difícil, que se pueden corregir las cosas, pero que no es un inicio que nos dé tranquilidad o que nos dé certidumbre. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? ¿Puedo platicar con algún personaje vivo, muerto o de ficción? Como sea verdad. Como quieras, o sea, con quien quieras. Todas las opciones. Yo creo que con el poeta Miguel Hernández. ¿Por? Porque vivió la guerra civil, vivió sufrimiento tremendo, la cárcel, etc. Y fue capaz desde las experiencias más difíciles de hacer algunos de los poemas más bellos que uno puede leer en lengua española. Y entonces esa gente tiene algo especial. Digo, claro, si lo pienso después seguro me va a venir una lista completa. Pero ahora se me viene a la mente alguien como un gran poeta. Yo creo que los artistas tienen algo especial siempre. Tienen una dimensión subjetiva de una intensa emocionalidad. Y entonces algún artista poderoso siempre sería un excelente compañero de conversación. Claro. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta, del mexicano y la mexicana? Si pudiéramos generalizar, pues. ¿Y cuál es la que menos te gusta? A ver, comienzo con la que menos me gusta, que yo creo que es la aceptación acrítica, la aceptación a veces casi sosegada de las tragedias, de las cosas graves que se nos vienen encima y que tomamos como si fuera una tormenta, es decir, un proceso natural. Hay muchísimas cosas que en otras sociedades causarían un gran escándalo, un gran impacto, etc. Y aquí pues las vivimos como un hecho natural. Sucede y ya. Y lo que me gusta es encontrarme en este país gente mucha que lo sorprende a uno por la excepción. Porque aún en las circunstancias más difíciles son capaces de actuar con valentía, de tener iniciativa, de no dejarse sobornar, de a veces hasta jugarse la vida por cosas que es muy difícil conseguir o sostener y ahí están, ¿no? Y gente joven. Por causas perdidas. Por causas. A veces perdidas y que no debieran estar perdidas. O sea, por eso puse en comillas, ¿no? Pero gente con un valor, con una integridad que a uno le sorprende viendo lo fácil que es corromperse en este país. Y común. Y común y difícil de evadirlo además, ¿no? Tampoco es, digo, es difícil moralizar. Porque estos implican siempre juicios morales. Pero lo cierto es que esas excepciones, por desgracia son excepciones, son los que lo reconcilian a uno con que este país tiene futuro. La quinta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? ¿Algún gran arrepentimiento? Yo creo que sí. Tengo, conforme pasan los años, una sensación de tiempo perdido en algunas cosas. Me gusta viajar y haber viajado más, conocido otras cosas. Yo creo que debe ser muy frecuente, debe ser un arrepentimiento estándar, ¿no? Cosas que hubieras querido emprender y no haberlo hecho, vivir más tiempo en el extranjero. Tuve la oportunidad de hacerlo con un doctorado en España. Pero luego la vida ya te llena de compromisos y de anclas que son buenas. Pero de todas maneras hay momentos de tu vida donde tienes más posibilidad de radicalizar tu libertad. Y los dejas una vez pasar, haces otras cosas, ¿no? Radicalizar tu libertad. De que sí, cuando alguna gente te dice, pues me tomé un año y me fui a vivir a tal lugar o tuve tal experiencia, siempre se antoja esa especie de libertad no realizada, ¿no? Pero no es un gran arrepentimiento porque creo que las decisiones que he tomado pues corresponden a lo que sosegadamente puedo juzgar como lo que de todas maneras volvería a elegir. Pero sí, de darle más peso a algunas cosas que son, que siguen siendo importantes para mí. Muy bien. Y la sexta pregunta, Jesús, ¿cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita. Yo tengo una... En mi casa, mi papá prohibía que se dijera grosería. Si alguien decía gargajo, regañaba porque era una mala palabra. Gargajo. Y entonces le decían, papá, esa no es grosería, esa no cuenta como grosería. O escupitajo. Bastaba con que le sonara al tisonante para que fuera grosería. Y además yo soy veracruzano, entonces... ¿De Alvarado? No, de Orizaba, pero solía. Yo aprendí groserías con un amigo de la primaria y entonces tenía un amplio repertorio y además, pues como no se me daba natural, no la sabía usar bien, ¿no? Pero puesto en groserías, yo creo que alguna mentada, digamos las groserías más fuertes, digamos que las puedo usar en momentos emocionales, pero no públicos. Ok, ok. Como cachingada o qué, algo así. Sí, me lleva a la chingada, por ejemplo, ¿no? Ajá, ok. Que a veces son impersonales y por eso tienen menos peso. Claro, muy bien. Gracias, Jesús. Entonces, fuera la sesión.